hola gente como están estamos aquí un nuevo vídeo para este canal y esta vez sea un gameplay de los juegos estos de IncaGames que hace ya más de una eternidad que no hago más de estos, que no hago más vídeos de estos bueno en esta ocasión tenemos a Germán y Lenny y Saugage que bueno parece que Pigsao secuestra estos dos, la verdad yo ya no veo más vídeos de Germán ni Lenny así que yo no tengo ni puta idea que trata este juego así que bueno eso vamos a ver de que trata este juego, la caminar, si la misma instrucción de todos los juegos de ese tipo Noche y Bruja, Medianoche, Hallowin este ha sido un Halloween productivo en Lenny, nos han dado mucho dulce no son gente grande es todo ah este es el chanchito que vimos en Donald, en Donald Trump ok Buenas noches señor Bruja por favor, no nos vaya a... vaya a convertir en sopa jajaja en sapo, ah en sopa sencilla, en sapo no pero, ah pues se me pasó, está pasando muy rápido la cruzada de julio, no me lo jajaja la cruzada de la bruja en el aloeste, gracias, los hijas se ven buenos... tenemos el aterra que se disfrazo un árbol y la otra de cabeza roja y el aterra que no me sabe me lo imagino me lo imagino que luego fue dos pero ese ya me había... ya me había afrodado el año pasado ah, yo me estoy aburriendo esto ya esta, esta... Se lleve al tanto mucho dulce, envidia mi calabaza y mi entedad No, lo enojeció 30 años después ¿No, arre? ¿Dónde estamos? Aguero segundo, ya habíamos visto ese televisor ¿O no otra vez? Hola LN y hola German, feliz Halloween Felicitaciones, traen unos disfraces muy originales sobre todo tu German Como verdad también traigo un disfraz, es el mismo que usé en todos los juegos de Inca Games, no puedo conseguir otro. Aunque estoy contento de verme para ver sus caras, pienso que no es así. No te encases de hacer jugar a las personas, deja ir a la ley y hazme un juego solo a mi, debe haber un error, nosotros ya jugamos este juego. Ajá, si, ya jugaron en varios juegos estos. ¿Ya ha jugado a mi juego? Si, en Youtube. Trito mucho, no se como pude olvidar eso, inmediatamente lo deja de libres y esconde la molestia. Ya libres, había quedado con la confusión. Jajaja, estaba jodiendo, no se trata de un error. Claro que, recuerdo que ya los hice jugar. Entonces, ¿por qué otra vez? Vean, veo que suben muchos videos, no veo así, juntos y bla bla bla. Ok, empezamos con la ley. Ok, lo mordió. Aquí se. A este zombie no es necesario derrotarlo sino únicamente esquivarlo. El ruido será un importante aliado. Ok, con el ruido. Algo con el ruido tengo que hacer. ¿Qué hay acá? Ya estoy clickeando, clickeando. No, acá no puedo pasar. Bueno, es Germán. Acá hay una roca. No hay nada acá. Los arbustos, los árboles. Arriba puede subir, no, no puede. Bueno, las rochitas, a ver, creo que no hay nada acá. Ah, acá hay una especie de globo ahí. Esta piedra. Ah, la piedra ahí está. Una pedachita. Ok. Oh, creo que esto será larguísimo. Ok, me voy para allá. Ah, mira un tipo. Hola amigo, ¿quién eres? Hola Germán, soy Mario Elías Díaz Cruz de México. Qué gusto, Mario. ¿Por qué tan triste? Es que... Es que Halloween no logré conseguir un disfraz a mi agrado. ¿Qué disfraz estaba buscando? Soy fan de la lucha libre, así que quería algo relacionado a eso. Entiendo, ¿verdad? No sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. No sé qué consigo un disfraz a este... A este chico, a veces. Me sigo avanzando acá. Hola. No sé qué puedo entrar acá. Ah, ok. La trampa. Estás a punto de ver mi ciencia. Frankestein. Atrápalo. Esa es mi próxima creación. Tengo que usar el arma del malvado Dr. Frankestein en su contra. Ah, bueno. Esa es que lo sé después. Ah, ya veía que había acá. Ah, ok. Ah, bien. No tenía ni idea. Esto fue así, nomás. Aquí viene la glvida. Voy a conseguir este correo blanco ahí, de tío. Ah, al lado del cohete. Creo que tengo que volver al lugar, no sé. A ver. Si. bien, le agotamos al Dr. Frank en este bien, recogemos la piña y creo que... creo que tengo que agarrar ese ladrillo ah sí, tengo eso también no, 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 no... Ah, viene a alejar al zombie, nada que, ahora acaso esta tabla y, nada que hay mas cosas. Acá hay un disfraz que creo que vamos al pibe ese, el agua y la pintura, y creo que hay una trampa acá obviamente. Así que voy a coger mano, a ver si hay algo más. Ah, le doy disfraz ya al pibe, si, un disfraz del santo. Hola Mario, creo que este disfraz te ha gustado mucho. Ahora sube el favorito, es, muchas gracias que no. Hola que estas contento, que te parece si me acompañas, estoy seguro de que vas a ser de gran ayuda. Claro vamos, es que el carro al juego. La hora que tengo que hacer con este. Ah, le pongo acá al pibe. Mario quédate aquí y esperan mis instrucciones. De acuerdo. Ah, esta aquí para ayudar. Va bueno. Adnay. Ah, cierto. Ah, King Kong. Ah, le agarró. Ah, pasa que le gusta. De verdad, evitarse atrapada por King Kong, con un ágil movimiento. Ok. Eh, tengo que usar una de esas herramientas que tengo, el agua. Eh, no. A ver si acá hay algo, que me olvide. No, tampoco. Ok, a ver si pongo la tabla acá arriba de la roca. Bien, ahí esta. ¿Yo me subo? Ah, esta. Mario por favor sube al árbol y salta sobre la madera para poder subir a la cima de esta montaña. Claro, es obvio. Vamos, salto. Bien, ahí me subo. Seguro abajo, nadie pega. Que se quede solo el santo. Bien, a ver. Acá esta Randall en una parte. Atento a Randall, dice. Ahí tío, la pintura. Ah, la junté. Un globo de pintura. Ah, ahí está. Ok, paso. Un ladrillo a ver si le puedo darme la vez. Bien, leí a mierda. Trotamos a Randall. Ok, avanzamos. No hay un tipo, a ver si hay algo acá. Un líquido. No es que es una trampa, mejor paso. Ah, que es obvio que es una trampa ese globo de It. Ahí hay que hacer esta cosa, que es a un trapolín. Ahí paso por acá flechas... Ah, ya hay otro globo, es inflado. No hay nada acá. Estoy seguro que sí paso adentro, es una trampa claramente. así que mejor, a ver acá, no hay nada voy a agarrarlo y a ver que pasa, ya se que se me atrapa a esta Pennywise al nuevo Pennywise oh, le dio un infarto el malvado Pennywise alimenta del miedo, tal vez debemos darle una cuchara de su propia medicina hay que asustarlo a él también ok, vamos a continuar ya ha dado un rato, creo que me di cuenta que esta bonita hay que usarla con la ley no hay líquido de saldífero al glow y yo creo que te lo da, le da lo que incomparece para que no me garche le metí al glow, bien el buen King Kong me salvó la vida de la serpiente gigante que bien avanzai ok, esta este castillo en caso este este nido y este sombría creo que no puedo entrar a ese lugar no hay nada si agarras el cofre es trampa si agarras el cofre es una trampa no hay nada no hay nada no hay nada no me acuerdo cual suena bien, muchas gracias antes de entregárselo debes firmar este documento solo es un formalismo para llevar el control al hacer el primer contrato antes debería leerlo el documento no es sabio no es sabio siempre hago esto y nunca he tenido ni una sola queja si he creado lo ha matado bueno vale ahí firma la esta gracias como estúpida como estipula el contrato que acaba de firmar te quitaré uno de los ítems que tienes en el inventario contrato quitarme un objeto no lo entiendo no deje ir a firmar un documento antes de haberlo leído es muy desgoso de todo tu síntesis te he quitado el que te permite al jugador jugar con Germán ah ¿no podemos jugar con Germán? no Germán eres un estafador sin ese ítem se ve imposible que ganemos el juego la vida no es justa ahora mi idea hacer la siesta siempre me da sueño de lograr estafar a la gente lo prestigio es un tramposo hijo de puta estoy segura que debe haber una manera de dejar sin efecto ese contrato y recuperar el ítem para que el jugador pueda jugar con Germán recuerdo que las leyes del mundo las aventuras indican que bla 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 Robestinsky si que se te ofrece que galamba que me devuelve a Germán las gemas acaba de vistele el contrato o si me disculpen me voy a la mierda otra vez le llamo a ver para ver que pase otra vez hice lo mismo te voy a anunciar por estafado me sorprende mucho que lo hicieras porque hasta donde yo se este es un juego no hay ninguna dependencia de justicia ahora si me disculpa tengo muchas cosas que hacer a ver que tengo que sacar en este mundo una herramienta a ver si me sirve voy a tocar el cofre que me pasa ah maléfica hace que vienes a robar mis cosas de mi bosque pagadas las consecuencias de las últimas palabras no empezaba a robar nada solo quería verlo de cerca creo que no es muy poderosa no es la 1 mientras ahora te quedas atrapada esta de aquí para siempre bien la maléfica es muy malvada sin embargo hay una forma de abrandar su corazón bien ah como quedo la gana mira otra vez bien que no es poderosa a ver explícame porque crees que no soy muy poderosa pues porque tu reino solo es este bosque ese truco de dar vida a los árboles ya está muy trillado ya está muy usado cierto ok digo la segunda que esté tan muy usado bien ya no impresiona a nadie ah si piensa que dar vida a los árboles es muy fácil si efectivamente ese día diferente convertidas a un animal en un príncipe eso sí eso me diría y que animal quieres que convierta en príncipe para demostrar mi poder ah el cuero o el abrigo el cuero ya demostré que soy muy poderosa ahora te la veo una pequeña muestra la muestra adicional de mi poder que bueno que se valúa va 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 a llegar muy más así lo mismo ok avanzando la flecha abajo del carajo de ropa el este acá hay otro lugar hay una escalera hay un pibe en medio a ver este grupo electrógeno no se que mierda no hay un pájaro hay acá hay un chanchito hay una batería y a ver si tocó el arco coger el arco agarrar el arco de cupido sin pedir permiso no se correcto ahora voy a hablar con este ahora voy a hablar con el pibe este ahora voy a hablar con el pibe este hola mito hola la ley lo que me conoces quien es soy juan jose díaz de venezuela venezuela lindo país y aguardé venezuela un lindo país así como cristo multiplicó los peles por qué estás triste es que esta noche de Halloween tengo que asistir a un concurso de disfraces y pues no lo voy a conseguir ningún disfraz lástima veré si puedo hacer algo por por no sé qué a ver si tengo algo creo que no acá hay una especie de semilla ya había hablado con cupido hoy te reconozco eh hoy te reconozco tu eres cupido el dios del amor así que soy yo porque estás triste no estás triste estoy aburrido como así es que este bosque no hay aquí en la hora y al no tener nada que hacer pues me aburro pobre a ver que puedo darle aquí con teléfono yo creo que con este smartphone podrán detenerte ah que horror feliz un smartphone gracias justo lo que quería y debo mostrárselo a mi amigo el satio volveré en un par de horas volveré a ver ahora puedo tomar eso en la conferencia y a ver si a quién tengo que tirar esa flecha vamos para allá vamos al bosque de vuelta acá agarro el cofre que tiene ahí mira apareció la bruja esta bien eso no vaya de vuelta bien eso no vaya de vuelta eh no es poderosa el truco ya está muy usado ya está muy alborso y a la coherent y a la y a las mejores mojas que es muy duras y a que es que es buenísima El amor, el amor siempre resuelve las cosas A ver que más hay Agarra el cofre ese, a ver que no sé que tiene A ver si hago acá No hay nada Pongo la escalera acá, a ver si pasa algo Nada, eso no es Me está cerrada ¿Qué tengo que hacer? Me voy a preparar acá algo, acá pongo el nido Ah, esa roca, creo que puedo crigiar No, esta no, o esta Ah, ok Ah, tiene forma de huevo Acá parece que hay poniendo el nido Hago la pintura Abrir, no pasa nada Bueno, ya, pero falta algo, ah bueno, si hay que pintarlo El contrato, esto no es un idioma que no entiendo Vamos a ver A ver, aquí creo el cofre Abrir Ah, tiene muchas cosas Hay una tenaza, una astilla A ver si esto puede meter acá No, es algo Creo que esas dos bolas, si pasa el ojo de esas cosas que está allá Dos gemas, bien Ah, ahí se abrió la puerta Que es la presión de escalera Y acá hay más cosas Ah, la brocha Que es lo que usara para pintar la roca que tiene forma de huevo En blanco Y a esta tabla Ah, su palo, verán Aquí tengo que subir acá Mira, mira que hago Aquí tengo acá Ah, Drácula Ah, no me voy Para no ser víctima del halcón de Drácula Necesitarás un veloz aliado Con muy buena adición Al pájaro ese El halcón, no sé qué idea Mira, acá dejo el halcón o el águila No, acá hay un espejo Ah, acá tengo un espejo, bien Ah, con ese gancho Ah, que ya entendí Ah, con ese gancho a ver si puedo agarrar Agarrarle, bien, agarré Mientras son ese Ah, ahí despertó a Drácula Ahí con el halcón, ahí le llego Le notamos a Drácula, bien Y luego vamos acá Creo que no hay nada Aquí el tronco le meto acá, sí Eh, la La cuerda esa No, te lleno, el hilo de pesca A ver Bien, ahí está A la brocha A la pintura Y Ya tiene pintura bien Va a dar el pintorugo Le pintó la roca Ahí está La piedra blanca Bien, ahí está La sombrilla, no A ver A ver Vuelvo al Al toque con A ver Ahí al agua Lo que es sacar agua Con el recipiente ese Bien, ahí está Llega Eh, un poco atrás De esto Sí, ahí está Bien, ahora creo que le voy a llamar a Rupert Syskid Rupert Syskid Ah, creo que no hay que hacer nada Todavía Ah, el pibe Ah, sí, tengo que darle el disfraz de Goku Disfraz de Goku Dale al pibe este Uh, el control de pedo Dando al cofre que ni sabía que había José, te conseguí este disfraz Un disfraz de Goku Soy fanático de Dragon Ball Z, muchas gracias Me alegro que te haya gustado Juan José Me olvidaba Tengo una lupa para ti Tal vez te pueda ser útil Ah, para leer el contrato este Una cosa más Si alguna vez deseas información sobre cuentos de hadas No dudes en preguntarme Me he leído todos los cuentos grandes Los cuentos de duendes malvados, bruja, oro, etc Entonces le cuentas gracias Y nada, de no estar el contrato este La máscara no recibe esta serie Me he leído el contrato Ver La lupa, la lupa Ver Ahí está, teléfono móvil Teléfono móvil Si se le dice a Ropestinsky su apellido Este contrato queda anulado Así que si le digo a Ropestinsky su apellido El contrato queda anulado Interesante Y ahora que si este El disfrace queda muy bien No se te hace tarde Para el concurso de disfraces Y en la finalidad sabes como es el apellido de Ropestinsky Claro, encontré esta información Leyendo un cuento de brujas Encontré una librería de antigüedad ¿Y cuál es su apellido? Duende Liberticillo Duende Liberticillo No sé qué decir Si, muchas gracias por ver Bueno, ahora me iré a casa Debo prepararme La fotografía Que había en el concurso Yo buena suerte Y ahora tiene un poco de suerte Muchas gracias por disfracar en él Y seguro que ganaré el concurso Buena suerte No sabía que disfracera tan moderno No sé qué disfracera tan moderno No sé si hay un poco de suerte 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 No, no es posible Ha roto el contrato Y también Has hecho que pierdan mis poderes Esto no se queda así Bruja, atrápala Ah, perdó el agua Si, sin ti, griego Engañaste a la bruja Pero no te servía Fifi, ven y ese No me voy a dar A ver, güey Lo que pasa es que ya no tiene secuación Te puedo ayudar Este, sabes Todo fue una broma Soy Bueno, me estás sabes Y se va Este Le copré el Inter Para poder jugar con Germán Le damos un mes Y el Westy es que Todavía podemos jugar con Germán Ah, ok Tengo que usar el espejo Para que se asuste El Pennywise A ver Acá dejo La semilla A ver Y también De cuenta que tengo que poner La semilla acá La cruz Bien Y tengo que darle ese coso Que hace que sea rápido Ok Y ahí ha crecido Bien Creo que tengo que hacer La casa de Grobo nomás Ok Llevo Pennywise El espejo Para que se asuste Como me El pinche y el Grobo Ah, ahí está Bien Derrotamos a Pennywise Ok Vamos a este lugar A ver Que tengo que hacer ahí No creo que nada Mejor por acá Este tipo que tiene Una tapa No sé qué Hola amigo Hola ¿Por qué te cubres Con esa tapa Metallica? Si te lo cuento No me creía Lo siento Lo único que te llegué Es que es muy importante Que Que hagas No entiendo Pero ¿Me la puede restar la tapa? No Ah, no sé si oíste Dicho que no Ya, pues te la devuelvo luego Dame eso Ya es que no Ya es porque no te quería Dar la tapa Fuego convertirlo En el ojo Un intercambio Podría Resultar útil En estos casos La sombrilla Hola amigo Veo Que por alguna razón Necesitas protegerte De la luna De la luna Si, así es Puesto fresco Esta sombrilla Porque además De proteger De la luna De la luna De la luna Que puedas Caminar Caminar libremente Ahí está el cambio Muchas gracias Ahora podré caminar más Por más Y ahí se vaya Ahora puedo sacar La tapa Ahora con el corso Esta ahí le saco Le desencadeno Y bueno Ahí me dio la tapa Y ahora sí Creo que este Ya es el último Nivel O la última Parte del juego Eh, de pase Más corto este Si, ya con este De conectar la batería Ahí agarro este No más Creo que Fulbine a algo Sí Ah, y un zombie Uno solo Va Tengo que salir Llego la tapa Y el Y voy con el corso Ay, que va Ah, la máscara Me lo hice La máscara Va, me molio Solo así Los implementos Adecuados No es prudente Ok Acá dejé armar Cuando le molio Es eso En continuar La máscara Bueno, no puedo usarla ahora Ok, me meto Bueno, ahí viene zombie Ahí queda segundos Va, la máscara Ya la puse No, muy tarde Buah No, no puedo usarla Buah No me meto Bien, ahí llega Tengo que salir rápido Rápido, rápido La máscara La tapa La tapa Bien, bien Ya está Ya está No, hay que encerrar Antes que salga Al otro lado Ah, el candado Encerramos al zombie Ah, la llave No se falta Ok La llave Ah, el candado Me lo hace Halloween Ah, terminamos Bien, terminamos Ya Realización de Lenné y Germán Ha logrado ganar mi juego Como soy un muñeco de panamá Los deja de libres Pero no se confíen Tal vez Los haga jugar De nuevo Algún día Espero que te hayas gustado Un poquito Con este juego Fan de Incavince No, no soy tan fan de Incavince Pero bueno ¿Qué dices? Que en vez de dar miedo Te dio risa Bueno, dije eso No lo creo Yo te vi saltar De miedo Un par de veces Pero Bueno, nunca lo vas Nunca lo vas a aceptar Mientras tanto Entra a Dolores de la República Es esa publicidad Lo que sigue divertiendo Bien Ganar un par de Astorexión Bien, hay más aventuras De esto No jueces Bueno amigos Esto ha sido El Gare de hoy Si te ha gustado Dale un me gusta Comparte Suscríbete Dame videos A más videos como este Tanto lejos como el IMPES Y bueno Eso es todo Yo soy último Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao